Me dicen la Mayra, dentro a lo que caiga, porque me gusta zumbar Saben que no paro, si ando con mi cuadro, siempre les salgo a forear Me dicen la Mayra, dentro a lo que caiga, porque me gusta zumbar Saben que no paro, si ando con mi cuadro, siempre les salgo a forear Me gusta el party, yo no regreso hasta mañana, y que retumben las rolitas de la raza me extraña Aquí la zumba en Laredo, y Laredo te casan, y me dicen la Mayra, que rollo puñeto Si me miran en la joya racita, saben que onda, zumbo con el magaña, con el humer y el bomba Con mi carnalia Sofía, yo soy malandra, pero viene desde Morría Cuatrocientos, si no en un H, en el pinche imperio, yo pago todo, usted no va a sacarle un peso Con Arely Daisy, que no falte verla, saquen la bucana, pero al chile de la buena Mis uñas, yo no me pongo maquillaje, me gusta chingo la tinta, tengo chingo de tatuajes Ando zumbando, pero todos los fines, guinda, la atajo bien chingona con rines Me dicen la Mayra, le entro a lo que caiga, porque me gusta zumbar Saben que no paro, si ando con mi cuadro, siempre les salgo a porear Me dicen la Mayra, le entro a lo que caiga, porque me gusta zumbar Saben que no paro, si ando con mi cuadro, siempre les salgo a porear Que rollito mi racita, del aredo a la joyita, andamos en el gabacho zumbando la de cachita Ya te la sabes como se corre este pedo, para que te digo marca si tu no estas pa' saberlo Es al chilazo, nomas hable ese que onda, acá ando en Santa Fe, Somayra Gaitán la gorda Sin panocheos, porque así es esa gente, indirectas con huevos, ahí te encargo de frente En Nuevo Laredo, allá tengo a toda mi clica, están más que puestos mis primos y primas Es el chuy y el pelón, con mi chavalío el huicho y el Brian al sacón Trabajo pa' darme mis gustos, a nadie le pido nada, a ningún puto Pa' que batallo si solita yo las puedo, preguntas por Mayra, la de Laredo Me dicen la Mayra, dentro a lo que caiga, porque me gusta zumbar Saben que no paro, si ando con mi cuadro, siempre les salgo a porear Me dicen la Mayra, dentro a lo que caiga, porque me gusta zumbar Saben que no paro, si ando con mi cuadro, siempre les salgo a porear Oye raza, la parte del comando es que llevo Ahí quedo, para Mayra Gaitán, mejor conocida como la gorda Y un saludo de parte de ella, para Topía, para Reli, para Daisy, para Perla, para Chue, para Pelón Para su hijo Huicho, para su sobrino Brian Saludos pa'l Campo, pa'l Trompas, pa'l Homer, pa'l Magani, pa'l Bompeta, pa'l Pino Que anda bien fila, laborando pa' la raza Para hacer Caitán, el mostrío de Santa Fe Pa'l Coli, pa'l Coli, pa' toda la raza Para la tumba Somos los favoritos Caitán Buenas noches ¡Gracias